DJ Chichi Buena Carmela en la madrugada Y por si las voces llegaba Agustín Que le regalaba un solo pollerín Y por si las voces llegaba Agustín Que le regalaba un solo pollerín Ay, que baile Carmela sin polleras Que goza Agustín sin pollerín Ay, que nadie se meta sin chachela Ay, que mano Simón dame hierro Ay, que nadie se meta sin chachela 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 No quiere pollera, ya no quiere nada, ni para Carmela en la madruga No quiere pollera, ya no quiere nada, ni para Carmela en la madruga Ay, por si la moca llegaba Agustín, que le regalaba un solo pollerín Ay, por si la moca llegaba Agustín, que le regalaba un solo pollerín Ay, por si la moca llegaba Agustín, que le regalaba un solo pollerín Ay, por si la moca llegaba Agustín, que le regalaba un solo pollerín Ay, por si la moca llegaba Agustín, que le regalaba un solo pollerín ¡Gracias! ¡Gracias!